¿Y a ti cómo te fue? Bien, bien. Me fui a almorzar con Armandito. ¿Armandito? ¿Quién es ese tal Armandito? Bueno, un compañero. Ah, mira, por cierto, allí viene. Armando. ¿Qué tal? Permiso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, linda? Toma, gracias por el informe. Ah, bueno, no de nada. Mira, aprovecho para presentarlos. Manuel Martínez, Armando. Él es un compañero que acaba de llegar a la fundación haciendo una pasantía así como yo y estudiado odontología. ¿Qué tal? Mucho gusto. Armando Benavides. Así como te lo estoy diciendo, Andreina. Raimundo Lombardi me amenazó con desaparecer a mi hijo. ¿Ah? ¿Tú puedes creer? Me lo dijo así, que... Es que dijo cosas terribles, pero que me preocupa muchísimo, Andreina. Bueno, pero tranquila. Mira, ese hombre ya no puede hacer nada. ¿Cómo que no puede hacer nada? Tú tenías que verlo. El odio que destilaba de los ojos de Raimundo era terrible. No, no, Andreina. A mí me da miedo, ¿sabes? A mí me da miedo lo que pueda pasar con mi hijo, que se meta con cualquier persona. Conmigo, conmigo, pero conmigo no. Yo no creo que se atreva nada, Miranda. Lo que él está tratando es de amedrentarte, muy fácil. Y de meterte miedo, como todo cobarde, como es él. ¿Tú crees? Claro que sí, él le está recurriendo a la amenaza, como los cobardes. Ay, no, yo no creo que sea así. Yo no sé, yo lo vi, yo lo vi. Eso no fue así, Andreina. Pero claro. Mira, Raimundo Lombardi está acorralado, evidentemente, y él sabe que él no tiene escapatoria. A él lo que le espera es la vergüenza, el descrédito, la soledad, la cárcel. Eso es lo que le espera. Ese hombre va a sufrir en carne propia lo que sufrieron mis padres, yo te lo garantizo, eso está escrito. Y no solamente es un castigo para él, Miranda, también es un castigo para Leonardo, porque se ha comportado contigo de una manera indigna. ¿Dónde estás mirando? ¡Miranda! ¡Sácame de aquí, Santaella! ¡Sácame de aquí! ¡Santaella, que me saques de aquí! ¡Sácame de aquí, Santaella! ¡Santaella, sácame de aquí! ¡Sácame de aquí, Santaella! ¡Sácame de aquí! ¡Santaella, sácame de aquí! ¡Sácame de aquí, Santaella! Miranda, ¿dónde está Miranda? Miranda, ¿dónde está Miranda? ¿Dónde está Miranda? ¿Dónde está Miranda? ¡Síganlo, síganlo! ¡Se está escapando el Tonetti! ¡No lo dejen escapar! ¡Llámenle a la doctora Claudia que me ire inmediatamente! ¡Vamos, vamos, vamos!